Oh, yo te pido por los que vienen con problemas de sus oídos, de su cuello, Señor, sus hombros, sus brazos, sus manos, sus dedos. Oh, yo te pido, Señor, por los que vienen enfermos de su columna, cuánto dolor físico, y que a veces este pueblo nicaragüense no tiene para ni ir médico, Señor. Pero mírate, tenemos a ti, mi Dios, que tú eres el médico de médicos, y que este pueblo nicaragüense ha venido a confiar en ti, mi Dios. Oh, yo te pido por los que vienen enfermos de su corazón, sus anterias. Oh, yo te pido, Señor, por las mujeres que vienen enfermas de pecho, cáncer en su pecho, Señor, ten misericordia de ellas. Para ti no hay distancias, para ti no hay fronteras, Señor. Oh, yo te pido por los que vienen enfermos de sus riñones, páncreas, hígados, Señor, los que vienen enfermos de su estómago, los que vienen enfermos de sus pies, de sus rodillas, Señor. Señor, oh, yo te pido por los que sufren diabetes, Señor, ten misericordia, por los que tienen artritis, por los que vienen con sida, por los que vienen con enfermedades de la piel, Señor. Por los que vienen con sida, Señor, ten misericordia, por los que vienen con sida, por los que vienen con sida, no hay fronteras, pero no hay fronteras. Oh, yo te pido, pídele tú al Hijo de Dios que está aquí, Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, está aquí. Tu presencia inunda mi ser, desáname de esta enfermedad, arráncame este sufrimiento, tome en tus manos mi corazón, desáname. Dile que te sane a ti, Jesús, mírame, Jesús, mírame, de compasión de mi dolor, mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, mírame. Pídele por ese Hijo que anda perdido en alcohol, droga, sexo desenfrenado, pídele a él, grítale. Jesús, mírame, Jesús, mírame. En compasión de mi dolor, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, mírame. Dile que te dé a ti.